Más de 50 años de carrera, no sé dónde, pero bueno, más de 50. Más de 50 a 57. Ya, exacto. Y venimos con una gira y me encantó el título, Loco por Cantar. ¿A quién se le ocurrió? Eso es lo real. ¿Sí? Sí, pero Loco por Cantar desde que era chiquito. Pero eso fue ¿qué? ¿Hace cuánto? Hace poquito, hace poquito. Bueno, hace algunos años ya, pero yo estoy encantado de cumplir años. Eso es bueno, eso es buena señal. ¿Verdad que sí? Eso es buena señal. Y sobre todo, bueno, lo estábamos platicando ayer que sabíamos que venía, todos crecimos con la música de Rafael, música maravillosa que nos ha ido inculcando generación tras generación. Y en esta producción también tienen la oportunidad de trabajar con su hijo. ¿De qué manera su hijo ha colaborado con usted? Que qué bonito. Bueno, mi hijo Manuel está colaborando conmigo ya desde hace, desde Sinfónico, desde hace tres discos. Sí, él produce los discos. Ahí estamos viendo a su hijo. Ahí está. Qué bonito, lo decía por las generaciones, qué bonito que traspase las fronteras de la edad y que todo mundo, y que incluso su hijo sea parte de esta historia. Sí, no, y mi otro hijo, Jacobo, es director de televisión. O sea, que lleva la vena artística. Sí, de televisión, así que sí, me han salido artista los dos. Más de 45 años con Natalia Figueroa. ¿Quién ha aguantado a quién, casado? No, nos hemos aguantado mutuamente. Me gusta, me gusta. 45 años, casa 46. Ya 46, muy bien, me gusta. Ahí está su esposa. Qué bonita portada. Miren nada más qué bonita foto histórica. ¿Cuál es el secreto para cumplir tantos años de casado? Y sobre todo cuando es un hombre que ha viajado, que trabaja muchísimo. Aparte de que naturalmente hay que estar enamorado para casarse, creo que es conveniente, es conveniente. Es el mejor estado del ser humano. ¿Eh? Es el mejor estado del ser humano el estar casado. Yo creo que sí. Sí te casas con la persona adecuada. Adecuada a ti, adecuada para ti. Que a lo mejor los demás lo ven y dicen, pues no los entiendo, ¿cómo se puede entender esta gente? Pero Natalia y yo tenemos gustos muy afines, nos encanta el teatro, nos encanta... O sea, tenemos mucho de qué hablar durante todo el tiempo que pasamos juntos, que es mucho más de lo que la gente se cree. Me encanta escuchar esas historias de amor y las historias de vida, porque Rafael ha superado todo, incluso cualquier enfermedad. En algún momento todos estábamos preocupados por su salud. Bendito Dios que tenemos aquí. El otro día, el día 1 de abril, hace unos días cumplí 15 años de mi trasplante. Muy bien. Así que ahora tengo, soy un teenager. Sí, ¿verdad? Claro. Trae un hígado de teenager, ¿o cómo? De 15 años. De 15 años, me encanta. ¿Qué es lo que vamos a poder ver de este teenager en esta supergira de 2018? Bueno, me van a ver en la mitad de América, como digo yo, en San Francisco, en Los Ángeles, en Houston, en Nueva York y aquí en Miami. Amén.